Se ha tocado varias veces, nosotros como Protección Civil informamos y estamos actualizando cuál es la condición de este tema que ya tiene más de un mes que está pasando en Coatzacoalcos, sin embargo son otras autoridades las que tendrían que estar tomando las decisiones. Nosotros cuando vamos ya tenemos una indicación del alcalde de que estemos participando de manera directa con ello, pero serían las instancias federales, al ser tema de la playa, las que tendrían CEMARNATRO, PEPA y otras instituciones que son las que deberían estar tomando acciones, en las que por supuesto si se necesita intervenir estaríamos dispuestos para hacerlo. Pero si eso representa riesgo para la población estar caminando encima de ellos, porque la gente sigue caminando ahí. Claro, claro que sí, deberíamos tener cuidado en eso y ese es un tema también para la población, hacerle ver que el exponerse a ese tipo de productos puede ocasionarnos algún problema de salud, por lo que le sugerimos que evite hacerlo en algunas zonas porque hay que tener en cuenta que no toda la zona de playa está contaminada, hay algunos sectores únicamente y hasta donde sabemos es en la zona que está enfrente a playa Sol, donde más se han presentado los casos, pero no toda la playa, incluso hubo gente que ha estado en la playa de manera ordinaria, este fin de semana hubo bastante afluencia de ciudadanos en la playa y no es una zona que esté en esta situación. Pero te repito, ya las autoridades encargadas de este ramo, de este tema, serán las que se aboquen a tomar alguna decisión. Gracias, ustedes ya presentaron la pena.